Bueno, este miércoles 23 de junio, la cantante venezolana Mayre Martínez está de estreno total. Gaby Patiño conversó con ella y nos cuenta. Hola, ¿qué tal amigos de Estrenos y Estrellas? En esta oportunidad tenemos el gusto de recibir a Mayre Martínez, la reina de la noche, que justamente este 23 de junio está estrenando un nuevo videoclip a nivel mundial. Nos viene a echar el cuento. Bienvenida a Estrenos y Estrellas, Mayre. Gracias, Gaby. ¿Qué tal todo? Bueno, contentísima, chama, porque por fin estrenamos este video tan soñado. Además de esta balada que es así toda... Y ya me hacía falta, porque la reina de la noche, mi... este... dame tres, mírame. Estos temas ya todos dance, me hacía falta así una balada para despecho, para llorar. No, cualquier balada, porque además, uno de los protagonistas es tu amor en la vida real. Jean Paul Ospina, cuéntanos de eso. Sí, mi Jean Paul me aceptó, lo convencí, porque él estaba así como que, ay, mi amor, no. Pero, pero lo convencí y después le encantó, le pareció muy, muy bonito, muy cuchi. Y él no es así de balada, él es más música electrónica, así y todo. Pero, pero bueno, lo convencí. De que va este video, tú me comentabas que era sencillito, que era una historia de amor, que se parece a la realidad, bueno, en fin, cuéntame. Sí, bueno, exactamente, es así como que, tú sabes, la historia de amor que uno vive con su enamorado, su romance así divino y después como que algo pasa o no pueden estar juntos por alguna razón, ya sea viaje, un amor imposible, pero que tienes la esperanza así ahí en el fondo de tu corazón de que sí va a poder ser. Otros temas que, por supuesto, no pueden faltar en La Reina de la Noche, que ha pegado con todo, ha sido un exitazo, tú vienes regresando de Miami, cuéntanos de esos proyectos internacionales. Oye, sí, estoy justamente ahorita ya rumbo a México porque vamos a empezar a hacer las promociones del disco. El disco ya está en las tiendas, así que la gente todavía me ha preguntado, bueno, ¿y el disco? Ya está en las tiendas, se llama La Reina de la Noche y ahora justo, como les comentaba, ya hicimos bastante trabajo de promoción en Venezuela, ahora nos vamos para México a buscar justamente hacer estos mini conciertos y promocionar el tour que queremos hacer a fin de año que, por supuesto, va a empezar aquí en Venezuela. Mayre, ¿qué te parece despedir esta entrevista que con este temazo junto a mí y, por supuesto, la invitación para todos los venezolanos para que no se pierda el video? Claro que sí, por favor, disfrútenme junto a mí con mucho cariño y aquí les va. Y descubrir que con tu amor me siento viva y que tus labios sanan todo mi dolor Cierro los ojos, ya eres mío, eres mi red en el vacío Quisiera en tus brazos soñar que te quedes junto a mí Mayre Martínez, simplemente espectacular, muchísimas gracias, espero que hayan disfrutado esta entrevista y los dejamos con más de Junto a mí, por supuesto, por aquí, en Estrano de Estrellas, soy Gaby Pati y hasta la próxima. Chao, chao. Muchísimas gracias, Gaby, que sigan los éxitos para ti, Mayre. Un beso desde acá.